Hola Karen, si, gracias Daniela, Joan, entonces que vamos a hacer, vamos a conectar lo que ya vimos de átomo y vamos a ver cuál es la diferencia entre un ión, un mol, una molécula, un elemento, un compuesto, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchas veces ponen preguntas netamente de concepto y ustedes no saben diferenciar entre una y la otra, ¿listo? Entonces, esto solo es un record de briscierto de lo que ya vimos, que el átomo es la partícula más pequeña en el que un elemento se puede vivir sin perder sus características químicas, que está compuesta por protones y neutrones que están en el núcleo, ¿cierto? Y electrones que están girando alrededor del núcleo, que la carga eléctrica total es neutra, ¿cierto? Y eso quiere decir que los electrones, el número de electrones es igual al número de protones. Eso es básicamente lo que acabamos de ver, ¿cierto? Sí, nosotros vamos a seguir subiendo las clases, ¿cierto? en el canal de YouTube. ¿Listo? ¿Qué no se ve? ¿Se ve borroso? Ah, ok. Si se ve borroso esto tienen ustedes mismos que subirle a la calidad, ¿listo? Bueno, ahora sí, ¿qué es un elemento? ¿Listo? Entonces ya vimos que es un ion, una partícula con partículas subatómicas y todo el tema, pero ¿qué es un elemento? Son un tipo de átomos, un conjunto de átomos del mismo tipo, es decir, que tienen las mismas propiedades químicas y físicas. Estos se clasifican según sus propiedades en metales, no metales, gases nobles, y está metales alcalino tédreos, metales de transición, todo el tema. Cuando veamos toda la periódica vamos a hacer el... ¿vamos a hacer qué? El repaso de lo que es. Brian, cuando te piden una resta te piden neutrones. A es igual a Z más N si paso O. O te pueden pedir el número Z, ¿cierto? Ahí tienen que echar mano de las matemáticas. Listo. Daniel, ¿siempre será igual la carga de protones y electrones? Los protones siempre son positivos y los electrones siempre son negativos. Siempre es igual el número. Si yo tengo 12 protones, tengo que tener 12 electrones en un átomo. ¿Listo? Cuando yo hablo de un elemento es como los que yo encuentro en la tabla periódica, ¿cierto? Calcio, hierro, plata, ¿cierto? Entonces si yo tengo, no sé, muchas platas, estoy hablando de el elemento plata. Pero si ustedes ven, no es que tengan un enlace ni que estén unidas, ¿no? Entonces siempre que hablen en elementos, piensen en los que están en la tabla periódica. Exactamente, Joani. Los elementos están agrupados, los átomos pueden ser varios átomos, pero no están unidos. ¿Listo? ¿Qué es un compuesto? Entonces es un compuesto, ya es diferente. Es un conjunto de átomos que ya están unidos a través de enlaces químicos. Vamos a ver tipos de enlaces químicos, metálicos, iones, biónico, covalente, todos estos, pero no en esta clase, sino la siguiente semana creo que está. Los compuestos son representados por fórmulas, ¿cierto? Que es las que nosotros conocemos, las cuales a su vez están formadas por los símbolos químicos, ¿cierto? Sí, Ángela, yo puedo hablar que un átomo es un elemento, ¿cierto? Y lo puedo ver así, pero lo importante es saber que no están unidos, ¿vale? Aquí los que me decían que sí sabía inglés, so-so. Entonces aquí está el agua, el peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada, el cloruro de sodio, que es la sal de cocina, el monóxido de carbono, que es el... sí, el monóxido de carbono, de dicarbono, el oxígeno, que es el que respiramos, ¿listo? Entonces aquí hay varios compuestos, que si ustedes ven, están unidos mediante un enlace. ¿Listo? Ahora, ¿qué es unión? Esto es bien importante, aunque algunos ya lo decían en la clase pasada. Unión es un átomo o molécula que no... eh... perdón, que tiene carga eléctrica... aquí se me fue el no... ah, perdón, es que está al revés, que no tiene una carga eléctrica neutra, es decir, que tiene una carga eléctrica. ¿Cuál carga puede tener? Bueno, así como las personas. Puede estar cargada o positivamente o negativamente, ¿cierto? Ustedes conocen de las dos. ¿Listo? El monóxido de carbono, Karen, es cuando no hay una buena combustión del oxígeno y entonces con el carbono, que es de la materia orgánica, no convulsiona bien y entonces empieza a ser un gas tóxico. ¿Ya? Ahora, ¿listo? ¿Qué pasa? Nosotros tenemos un átomo neutro, ¿cierto? Lo que veíamos era que si, por ejemplo, un átomo tiene 20 electrones, también tiene 20 protones. En este caso estamos hablando del calcio, ¿cierto? ¿Qué pasa? El calcio por alguna razón, luego lo vamos a ver en enlace iónico, pierde electrones, ¿cierto? ¿Y qué pasa? El calcio, ióncea dos más, tiene 20 protones y 18 electrones, es decir, que tiene una carga dos veces positivas. ¿Listo? Siempre, siempre, chicos, por favor, siempre, no se les olvide, pierde electrones. Profe, ¿que sí puede ganar protones? No, los protones son muy pesados, están en el centro del núcleo, no se mueven. Los que se mueven son los electrones. ¿Listo? Sí, se ven balances estequiométricos, hay un tipo de balance de ecuación que se llama ión-electrón, que uno lo ve, pero tiene que entender el concepto. ¿Listo? Entonces, el cation es, como lo decía Daniela, ¿cierto? Cation y anón. El cation es el que tiene carga positiva, mi memotecnia, es que es el que tiene la T en el nombre, y como la T es la carga positiva, es el cation, y el anón es la carga negativa. ¿Listo? No, Diana, resulta que el que pierde, mira, el que está perdiendo electrones, es el cation, porque queda cargado positivo. El que gana electrones es el anón. ¿Por qué? Porque lo que se gana es carga negativa. ¿Listo? También vamos a ver estructura del ego y vamos a ver la estructura del agua, vamos a verla. Sí, la memotecnia sirve, ¿cierto? Este gatico me encantó. I like to positivity. That's why I'm catching, ¿cierto? Yo soy como, siempre pienso positivo, ¿cierto? Ah, debe ser porque soy un cation. ¿Listo? Chirly, ¿por qué el calcio queda con dos más? Porque resulta que el calcio tenía 20 protones y 20 electrones, ¿cierto? Si tú ves qué pasó, los 20 protones quedaron igual, pero perdió 12 electrones, ahora solo tiene 18 electrones, es decir, que quedó con dos cargas positivas de más. ¿Listo? Sí, Lauren, cuando se gana es negativo y cuando pierde es positivo, porque lo que ganas es carga negativa. Creo que hay que bloquear acá en Quiroga. ¿Listo? Karen, luego vamos a ver oxidación reducción. Sí, cuando veamos enlaces vamos a entender tabla periódica, ¿cierto? Pero en este caso no estamos viendo enlaces, estamos viendo lo que es un guión. ¿Claro? ¿Listo? ¿Qué es un isotoco, cierto? Entonces, ¿qué pasa? Hay elementos que tienen igual número atómico, pero diferente número másico, ¿cierto? Pero el átomo siempre tiene igual electrones, es igual al número de protones. Entonces, lo que cambió es el número de neutrones. Entonces, por ejemplo, y a eso se le llaman isótopos, ¿listo? Los isótopos, por ejemplo, el hidrógeno tiene tres tipos de isótopos. El protio, ¿sí? Que es H1, el deuterio, que es H2 y el tritio, que es H3, ¿ya? Ahora, si ustedes ven, el protio solo tiene un protón y un electrón y no tiene ningún neutrón. El deuterio tiene un protón, un electrón, eso nunca va a cambiar, un protón, un electrón, pero tiene un neutrón. Y el tritio tiene dos neutrones. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a leer las preguntas. ¿Los metales tienden a tener mayor electronegatividad, entonces tienden a ganar electrones? No, Giovanni, eso es falso. Lo vamos a ver en la siguiente clase con tabla periódica. Isóbaros, Carlos, se refiere a presión, isovárico, es un sistema que tiene la presión igual. Giovanni, ¿los isótopos son radioactivos? No, no necesariamente son radioactivos. Es más radioactivo cuando tú dejas como un par de electrones libres, eso sí. Sí, el tritio es un isótopo, Diana, el tritio es un isótopo del hidrógeno. ¿Listo? Sí, Natana, el hidrógeno, o sea que el hidrógeno comienza con, oh, sí, comienza con, con cero neutrones, sí, con cero neutrones, pero con dos, un protón y un electrón, ¿cierto? Sí, Rafael, cuando un isótopo se dice que tiene el mismo número atómico, ¿se refieren a que es el mismo elemento? Sí, es el mismo elemento. A ver, si ustedes buscan el hidrógeno en la tabla periódica, ¿cierto? Les va a salir así. ¿Cómo les sale? ¿Qué cuánto pesa el hidrógeno? Perdón, se me escapó los isótopos de Splinfilera por dos. Andrés, Ángela, ¿en qué se confundieron? No, ojo. Eh, no, 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 perdón, cuando yo lo busco en la tabla periódica, ¿cierto? El hidrógeno, ¿cierto? Pesa uno, ¿cierto? Un gramo, eso quiere decir que es el peso del protón, ¿cierto? El protio es el isótopo más abundante sobre la tierra, ¿cierto? Entonces el isótopo más abundante sobre la tierra es el que está representado en la tabla periódica. Generalmente son porcentajes muy grandes, por encima del 95%, ¿listo? Entonces, exactamente como Karen lo dice, los isótopos siempre van a tener un Z igual, pero lo que cambia es la masa, tienen una masa diferente por cuenta de que tienen diferentes números de neutrones. Entonces, un neutrón es un elemento, un isótopo es un elemento, por ejemplo en este caso son, todos son hidrógenos, ¿cierto? Que tiene igual número atómico, ¿cierto? Todos tienen de número atómico uno, pero tienen diferente número másico, o sea, A es diferente. ¿Por qué? Porque tienen variación en el número de neutrones. El protio, el deuterio y el tritio, todos son hidrógenos, ¿ya? Pero la cantidad de neutrones es diferente. No, H2 acá no es una molécula, ya ahorita la vamos a ver, está realmente mal escrito. Ángela, radioactivo significa que es un elemento que tiene unos rayos que vienen siendo activos, unas partículas que vienen siendo activas con el ambiente. Por ejemplo, hay partículas UV, no sé si han visto los protectores solares, que entonces me dicen que rompen algunas partículas de la piel, por eso le dicen que uno se tiene que aplicar unos antioxidantes, ¿cierto? Cuando el antioxidante se rompe, deja unos electrones que son activos, es que no es tan estable. Luego vamos a ver gases. Alguien que le responde a Kevin, ¿por qué los protones y los electrones siempre son los mismos? Gracias Patricia, por la felicitación. Te recomiendo que nos promocionen y nos, bueno, si les gusta, claro, para que más gente nos vea. ¿Por qué el número de neutrones cambia? Porque ese es un isótopo, un mismo elemento que cambia el número de neutrones. ¿Listo? No son los isótopos de Springfield, ¿no? Es solo los isótopos. Gracias Karen, por responderle a Kevin. La cantidad es la misma porque el átomo siempre es neutro. Son lo mismo porque siempre son neutros. Claro, cargas positivas igual a cargas negativas. Sí, en todos los casos siempre es así porque el átomo es neutro. No todos los elementos tienen isótopos. El hidrógeno tiene, el carbono tiene, pero no todos tienen. Alejandra, voy con tu pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre elemento y molécula? Entonces, el elemento son varios átomos que no están unidos, ¿cierto? Pero las moléculas y los compuestos, que ya los vimos, son esencialmente la misma cosa. ¿Y qué están compuestos por átomos que están unidos, cierto? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo en este caso un hidrógeno que está unido a otro hidrógeno, estoy hablando de una molécula, ¿ya? Pero, si tengo un hidrógeno por acá, y otro hidrógeno por acá, y otro hidrógeno por acá, y otro hidrógeno por acá, que están todos, digamos, en el mismo recipiente, eso es un elemento, ¿ya? Sí, la molécula es sinónimo de compuesto, ¿en qué se diferencian? Que cuando yo hablo de molécula, también puedo hablar de moléculas que están compuestas por un mismo átomo, ¿cierto? Hidrógeno, hidrógeno. Y cuando hablo de compuestos, son por diferentes tipos de átomos, ¿ya? Pero, en definición, es lo mismo, una molécula y un compuesto. ¿Listo? Bueno. Hace como dos años salió un artículo, ¿ya? Donde por primera vez, con un microscopio súper guay, pues, vieron un átomo, ¿ya? ¿Por qué? Porque los átomos son supremamente pequeñitos, ¿cierto? A ver, esperen, respondo preguntas. Rafael, David Bautista, ¿los anógenos son moléculas? No, los halógenos son elementos en la tabla periódica. Ah, bueno, pero cuando están como PR2, CL2, sí son moléculas. Lo que dice Karen, 2O es diferente a O2. ¿Listo? ¿Listo? Exacto. Ver un átomo es supremamente difícil, ¿no? Es súper reciente, lo de la foto del átomo, búsquenla por ahí por el señor Google, ¿ya? ¿Qué pasa? Un átomo es muy chiquito. Si yo junto dos átomos, los uno, y formo una molécula, sigue siendo muy chiquitico, ¿ya? No es que yo pueda decir, ah, la molécula la puedo coger y pesar. No, no puedo. Bueno, sí, Laurita, básicamente molécula y compuesto es exactamente lo mismo. Es la unión de dos o más átomos que se unen por... ¿Por qué? Por un enlace. ¿Listo? Bueno, supongamos que vamos a pesar el átomo, pues no lo podemos coger, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo, bueno, yo voy a pesar un tornillo, bien, pero si yo voy a pesar una milésima del tornillo del tornillo, no lo puedo pesar. Yo no tengo una balanza en la que yo puedo pesar un átomo, ni una molécula, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué? Porque pesa más o menos 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Esto se llama unumas, una unidad de masa atómica. Si se acuerdan de cifras significativas, 1,66 por 10 a la menos 24 es si yo cogiera e hiciera 0,0000 hasta que pongo 24 ceros y ahí sí pongo el 166, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Es muy chiquitico. Entonces, llegó este man, que es el señor abogadro, ¿ya? Y dijo, no, debía haber una medida exacta para hacer que esto pueda ser pesado, ¿cierto? Porque si yo no lo peso, no puedo verlo en las, ¿en las qué? En la realidad, yo no podría hacer, digamos, reacciones químicas ni compuestos, ¿se está viendo? Bueno, creo que ahí ya. Sí, es que yo sí vi que se quedó dando vueltas. Chicos, creo que ya volvió, ¿listo? Entonces, bueno, llegó este man, abogadro, y dijo, no, vamos a encontrar una forma de pesarlo, porque yo necesito pesar las cosas para hacerlas bien, ¿listo? Y abogadro, a través de un experimento, dice que la cantidad de sustancia que contiene 6,023 por 10 a la 23, este número, ojo, hay que aprendérselo, es el número de abogadro, 6,023 por 10 a la 23, ¿cierto? En cifras significativas es como si yo pongo 6, digo, 6,023 y 23 ceros aquí, ¿cierto? Es así, ¿listo? De partículas, estas partículas pueden ser o una molécula, o un átomo, forman una molécula, entonces, para que alguien hablaba de mi famoso triangulito, ¿ya? Mol es una unidad de medida exactamente, que tiene 6,023 por 10 a la 23 moléculas o átomos de algo, del agua, de oxígeno, del sodio, de lo que sea, ¿listo? Ángela, vamos a ver gramo, mol cuando veamos este quiometría, pero es a los gramos que pesa una mol de cualquier sustancia, ¿listo? Entonces, si por ejemplo yo tengo aquí una mol de oxígeno y una mol de agua, supongamos, ¿cierto? Entonces, una mol de oxígeno es porque el oxígeno es una molécula y es O2, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Una mol de oxígeno son 6,023 por 10 a la 23 moléculas de oxígeno. Una mol de agua son 6,023 por 10 a la 23 moléculas de agua. Que si tengo una mol de sodio, ¿cierto? El sodio no está unido con nadie, son 6,023 por 10 a la 23 átomos, ¿ya? ¿Listo? Y eso lo que cambia, o sea, la mol siempre van a ser la misma cantidad de moléculas, y lo que cambia es el peso molar, que se da por el peso de la tabla periódica, ¿cierto? Que es igual a la masa atómica. Entonces, por ejemplo, el oxígeno pesa 16 gramos, es decir, que el O2 sería 32 gramos, ¿cierto? La mol de agua, el oxígeno pesa 16 y 2 de hidrógeno, 18 gramos de la mol de agua. Y la de sodio, ¿cierto? Pesa 23 gramos. Eso no tienen que aprendérselo, tranquilos, yo me lo sé por trabajar en esto. Pero, en la tabla periódica lo encuentran, y si no en el examen les dan como una tablita, ¿ya? Y esos 23 gramos es igual a una mol, y esa mol siempre va a ser igual a 6,023 por 10 a la 23 moléculas. ¿Listo? Chicos, esto es súper clave, súper clave para la química. Entonces, una mol siempre va a ser igual a 6,023 por 10 a la 23, una mol de lo que sea, una mol de agua, de oxígeno, de sal, de sodio, de lo que sea, de Nuri, de lo que sea. Una mol siempre va a ser igual a 6,023 por 10 a la 23 moléculas, y lo que cambia es el peso. Eso es lo que siempre va a cambiar. Entonces, por ejemplo, el peso de la molécula de agua es 16 que pesa el oxígeno, y el hidrógeno pesa cada uno a uno, y como son 2, entonces serían 2 gramos, 16 más 2, 18 gramos. ¿Listo? El oxígeno, son 2, pesan 16 gramos, pero como son 2, 16 por 2, 32 gramos. El sodio, el sodio está solito, pesa 23 gramos, ¿cierto? Entonces, eso siempre va a estar. Karen, analiza bien el triángulo, ¿qué no entiendes? Una mol siempre es igual a 6,023, esto siempre es igual. Y el resto, es lo que sacamos de la tabla periódica, estos datos. Lo vamos a ver con estequiometría mejor. Con estas operaciones, con estos números así, es que se hacen las operaciones. Entonces, es cuando les dicen, el hidróxido de sodio reacciona con el ácido clorhídrico y forma sal, más agua. Si yo tengo 50 gramos de hidróxido de sodio, ¿cuántas moléculas de agua se producen? Es eso. Eso es lo que vamos a trabajar. ¿Listo? Bueno, de lo que alcancé a ver, veía, alguien me decía, no sé quién profe, pero si me dan un peso y me preguntan átomos, pues me importa. Pues haces la triangulación, pasas el peso a moles y ya sabes que una mol siempre son 6,023 por 10 a la 23 moléculas o átomos. ¿Listo? Vamos a hacer un ejercicio chiquitico. María Dayana, no le pongas cuidado a ese 1,66. Eso es solo para mostrarles que pesa muy poquito. Miren, 1,66 por 10 a la menos 24 es lo que pesa el hidrógeno, pues un átomo de hidrógeno. ¿Listo? Masa molar, César, es lo que pesa una mol. Eso es lo que se define como masa molar. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Dice, ¿cuántos moles, moléculas, átomos hay en 88 gramos de dióxido de carbono, cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa en un ejercicio como este? Este es solo para ver el concepto. Si yo tengo 88 gramos, estoy acá, cierto? Es el peso, ¿ya? Es un peso que me están dando, cierto? Ese peso, para yo saber cuántas moles, moléculas y átomos hay, entonces los 88 gramos, yo tengo que pasarlos primero a moles. Entonces, siempre, siempre que les den gramos, pásenlos a moles. ¿Listo? Sí, Ángela, la masa molar es gramo-mol. ¿Listo? Es la que encuentran en la tabla periódica. ¿Listo? Entonces, si ustedes me... Daniel, me hiciste reír con Electricaribe. No estamos en Bogotá. Pero sí, eso pasa en la costa, ¿no? Que Electricaribe quita la luz. Bueno, entonces, si ustedes me ayudan el dióxido de carbono, igual yo me lo sé, pero ustedes pueden ver, el oxígeno pesa 16 gramos, ¿ya? Y el carbono pesa 12 gramos, ¿cierto? Si yo voy a sacar el peso de una mol, yo tengo que sacar el peso del carbono más el peso de dos oxígenos, ¿cierto? Porque está hecho de dos oxígenos. Si mal no recuerdo, esto pesa 16, esto pesa 16, y el carbono pesa 12. ¿Listo? Exactamente, Faber. Eso pesa 44, ¿cierto? 16 más 16, 32, más 12, 44. ¿Eso qué es? Gramos por mol. Eso es lo que nos estaba diciendo Ángela por ahí. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, yo tengo 88 gramos. El que lo sacó rápido, ya lo sacó y ya sabe cuántas moles tenemos, por una habilidad matemática, ¿cierto? El que no, regla de tres simple. Profe, ¿vamos a necesitar la regla de tres simple? Sí, apréndansela. Porque el que no la sabe, grave. ¿Qué dice la regla de tres simple? Yo digo, una mol pesa 44 gramos, ¿cierto? Que fue lo que sacamos de acá. Pero realmente yo tengo 88 gramos. 88 gramos, ¿cuántas moles serán? ¿Cierto? Y es este por este dividido en este. ¿Listo? ¿Listo? Mejía Gamer. La clase la subimos en YouTube para que la puedas ver y te adelantes. ¿Listo? Brian, vas perfecto. Lo voy a hacer con más calma para que los chicos entiendan. ¿Listo? Si yo miro esto, esto es 88X es igual a 88 gramos sobre 44 gramos, ¿cierto? Los gramos se anulan. Esto por una mole. Entonces me quedan moles, ¿cierto? Y esto pueden hacer o la división o la reducción, como decía alguno de sus compañeros, ¿cierto? 88 y bien 44 da 2 moles, ¿cierto? ¿Listo? Yo ya sé que en esto hay 2 moles. ¿Listo? ¿Cuántas moléculas hay? Entonces ahí se me complica el asunto, ¿cierto? Pero yo me acuerdo... Brian, ¿dónde te perdiste? Esto es regla de tres simple. Sí, César, la regla de tres, apréndansela. Yo me la aprendí con huevos. Una cubeta de huevos tiene 30 huevos, ¿cierto? O un nido, como le dicen en otros lados. Tiene 30 huevos, ¿cierto? Si yo tengo 2 canetas, 2... Sí, cajas de huevos o cubetas, tengo 60. ¿Listo? Daniela, acabo de explicar, mol no es igual a molécula. Una mol son 6,023 por 10 a la 23 moléculas, ¿cierto? Entonces ya sé que tengo 2 moles. Ahora sí, me acuerdo del cuadro de la profesora y digo... Una mol son 6,023 por 10 a la 23 moléculas, ¿cierto? 2 moles, ¿cuántas serán? ¿Cierto? Y me da el número de moléculas. Eso es 2 por 6, ¿cierto? Me da 1,2 por 10 a la 24. Sí, miren que puede ser 12,046 por 10 a la 23 o si corro la coma a otro punto, 1,2 por 10 a la 24. Es exactamente el mismo número. ¿Listo? El que no sepa, por favor, revise sus matemáticas. Claro, Ángela, un átomo es mucho más pequeño. Por eso es que sale la mol. Si yo cojo un átomo, dos átomos, tres átomos, cuatro átomos, hasta que hago una bolsa con 6,023 por 10 a la 23 átomos y lo peso, eso es una mol. ¿Listo? Listo, ya sabemos cuántas moléculas hay. 1,2 por 10 a la 24. Exacto, la mol se pesa, el átomo no. Gracias, señora Pizza. ¿Listo? No, Kevin, no es difícil porque tú coges este 2, no es difícil de operar este 2 y lo multiplicas por el 6, por el 6,023. Lo puedes aproximar 2 por 6, 12 y pones 12 por 10 a la 23. El resto no cambia, ¿ya? Pero si quieres seguirlo teniendo, puedes correr la coma y decir 1,2 por 10 a la 24. Notación científica. Sí, chicos, matemáticas no les puedo enseñar. Bueno, podría, pero no nos da la clase. Clases de física no recuerdo el día, pero también son con Freddy. Freddy es muy bueno. ¿No? Ah, mentiras, por eso digo que no. ¿No? Mauricio, no entiendo tu pregunta. ¿Cómo se sabe que se tiene exactamente 23 por 10 a las 23? Ah, eso fue por un experimento que hizo abogado. Por eso se llama el número de abogado. Señora Pizza, no sé qué me preguntaste. Por fa, repíteme otra vez. El jueves es física, sí, chicos. ¿Listo? Dos mam. Una mol es igual a 6,023 por 10 a la 23 moléculas. Eso está bien. Pero si tú ves una mol, también tiene por acá una flechita y es igual al peso atómico, al peso molar. En este caso el dióxido de carbono pesa 44 gramos. Por eso es así. Si habláramos del agua serían 18 gramos. Ah, bueno, se nos olvidó el número de átomos, ¿cierto? Entonces, ya sé cuántas moléculas tengo, ¿cierto? Que es 1,2 por 10 a la 24. ¿Cómo saco los átomos? Sencillo. Miro qué tantos átomos tengo dentro de esas moléculas, ¿cierto? Tengo un átomo de carbono y tengo dos átomos de oxígeno. O sea, que en total tengo tres átomos. Sería 3 por 1,2. 3 por 2, 6. 3 por 1, 3. 3, 6 por 10 a la 24. ¿Listo? ¿Que si puedo explicar de nuevo lo de dos moles? Sí, claro, miren. El carbono pesa 12 gramos. El oxígeno pesa 16. Y el otro oxígeno pesa 16. Eso quiere decir que una mol de dióxido de carbono pesa 44 gramos. Profe, ¿dónde saco esto? De la tabla periódica, ¿cierto? Pero el problema a mí realmente me da 88 gramos. Entonces, si una mol son 44 gramos, 88 gramos ¿cuántas moles da? Eso me dan 2 moles. Esto. ¿Listo María Dayana? Sí, la mol resulta de los gramos. Gabriela, no. Gabriela me pregunta que si debemos sabernos los pesos atómicos. No, generalmente no los dan en una tabla. Pero hay unos que se deben saber. Un gramo, el hidrógeno, 16 el oxígeno. ¿Listo? ¿Listo? Están hechas de átomos que están unidos por un enlace. El átomo es uno solito. Uno solo que está dentro de los elementos de la tabla periódica. ¿Listo? Ahora sí, se nos acabó el tiempo, pero vamos a hacer ejercicios de a ver si entendieron, ¿no? Ah, qué bueno que entendiste, Charo. Para hallar los átomos, Kevin, en este caso cogí el CO2 y sé que el CO2 tiene un carbono y dos oxígenos, o sea, tres átomos. Y multiplico el número de moléculas por tres. Profe, se me perdió la pregunta. Me están respondiendo esta. Señora Pixa, ¿profe, no se aplicaría todo esto en las preguntas? Porque usualmente no necesitamos hacer operaciones de esta forma. Generalmente en el ITFES ya vamos a ver unas preguntas. No son tan difíciles las operaciones, pero sí tienen que entender el concepto. ¿Listo? Esto solamente es para que lean, ¿no? Esto es de lectura. Dos átomos con el mismo número de protones y diferente número de neutrones reciben el nombre de isótopos. Sí, María... Digo, a ver, sí, vamos a ver solubilidad. Mucho después. ¿Listo? Esto es netamente comprensión de lectura. ¿Qué es un anión? Un átomo que ha ganado electrones, un átomo con más electrones que neutrones, un átomo que ha perdido protones, un átomo con carga negativa. Bueno, el que respondió C es tan perdidísimo, ¿listo? ¿Por qué? Porque se dice un átomo que ha perdido protones. Y ustedes recuerdan allá la voz chillona de la profe de química. Acuérdense que los protones nunca se pierden ni se ganan porque están en el núcleo. Los protones no piensan ni ganan. No se pierden ni ganan. ¿Listo? Sí, Giovanni, Faitis, Ovaros, Estis, Ovaros, Presión. Eso no lo vamos a ver ahorita. ¿Listo? Entonces, vamos a quedar, o es la D, porque es un átomo con carga negativa, o es la A, un átomo que ha ganado electrones. Y aquí simplemente es una cosa de definición como tal, ¿ya? Ahora, entonces, ¿qué es lo que pasa? Entre la A y la D, la diferencia está en el concepto. El ICFES les daría diferentes puntajes, pero pues las dos preguntas, las dos respuestas son relativamente correctas. ¿Qué pasa? Para que un átomo se vuelva anión, tiene que haber ganado electrones, ¿cierto? Entonces es un átomo que ha ganado electrones, esta es la correcta. ¿Qué pasa con la D? Bueno, un átomo con carga negativa, por definición, no existe, porque un átomo con carga negativa se llama ión. ¿Sí? Sin embargo, podría ser. La más válida es la A, porque es un átomo que ganó electrones. Pero cuando ya ganó electrones, y tiene carga negativa, ya no se llama átomo, se llama ión, y se llama anión. Exactamente, solo por concepto. Configuración electrónica para la siguiente clase, chicos. Esta, concepto. El átomo es una molécula, una materia, un compuesto, una partícula. Sí, Gabriela, si aparece ese A2 más, perdió. Perdió, ¿perdió qué? Electrones. Bueno, el que contestó A, está muy perdido. Lo he dicho 10.000 veces, y una, 10.001 en esta clase. Átomo es diferente a molécula, ¿cierto? La molécula es la unión de dos o más átomos, es diferente, diferente, ¿listo? ¿Qué es el átomo? Es la partícula más pequeña, la que se puede dividir una, una, un compuesto, la materia, sin llegar a perder sus propiedades químicas. Por definición, lo primero que dijimos es que era una partícula. Uy, santo señor. Los isótopos, isótopos, son átomos de un mismo elemento que se diferencian en el número de neutrones, son átomos de un mismo elemento que se diferencian en el número de pretones, son átomos de un mismo elemento que se diferencian en el número de electrones, son átomos de un mismo elemento que se diferencian en el número atómico. Karen, sí, sigue siendo materia. Pasa lo mismo que con la otra pregunta. ¡Súper! En esta estoy contenta, todo sano. Son átomos que tienen diferente número de neutrones, pero son de un mismo elemento. ¡Súper! Perfecto. No tengo nada más que explicar acá. ¡Súper! Un elemento de número atómico 30, este es de pensar, ¿no? Dos más, vuélveme a preguntar que es que pasa muy rápido y no alcanzo a ver la pregunta. Dice, mientras tanto le doy esta, un elemento de número atómico 30 y de masa atómica 65,37 tiene dos isótopos, cuyas masas atómicas son 65 y 66. ¿Cuál es el número de neutrones del isótopo más abundante? Bueno, Rafael, a ver, ¿quién más? Dos más, respóndeme. Repíteme la pregunta, a ver si la alcanzo a ver. Bueno, aquí es sencillo, ¿cierto? Ustedes dirán, la profe solo se sabe esto, sí, mientras tanto sí. A es igual a Z más N, entonces me dice que un elemento tiene un número atómico 30, o sea, Z, 30, ¿cierto? Más N, y A es la masa atómica que es 65,37, ¿cierto? Si ustedes ponen 65,37 menos 30, ¿cierto? Eso me da 35,37. ¿Se acuerdan que les dije que en la tabla periódica aparecía el más abundante? Pues bueno, el más abundante es el que tiene 35 neutrones, ¿cierto? Porque 35,37 se aproxima a 35 por estar debajo de 5. Exactamente, B. De acuerdo con la información, esto sí ya es un mensaje, Un mensaje, una pregunta tipo X, la anterior también. De acuerdo con la información presentada, en la tabla es válido afirmar que Y y X son átomos de un mismo elemento con diferente carga, Z es el cation del elemento Y, X y Y tienen igual masa atómica, X y Z son átomos de un elemento diferente a Y. Tienen que ponerlo en alta definición para que vean la tabla. Entonces, de entrada que vemos, ¿cierto? Protones siempre van a ser los mismos, ¿cierto? Entonces, 19 y 19 son los mismos, es decir que X y Z son átomos de un elemento diferente a Y, porque Y va a tener 20 protones. Es exactamente lo mismo. Es la D. Este último, dice C2H6. De la fórmula del etano, que es esta, C2H6, es válido afirmar que por cada molécula de etano hay dos moléculas de carbono, una mol de hidrógeno, dos átomos de carbono o dos moléculas de carbono. Esta es meramente concepto. A ver, Alejandro ya respondió, César también. Súper, si todos respondieron, está súper bien. ¿Listo? Acuérdense que la molécula está formada de átomos. ¿Ya? El resto es pura confusión y puro bla, bla, bla. Mol, moléculas, eso está diferente. ¿Listo? Chicos, nos vemos el otro martes, ya me voy. Acuérdense que mañana y el jueves hay clase, el viernes no. Si les gustó la clase, por favor, denle like, compártanos en Facebook, en YouTube, díganle a sus compañeros, amigos. La idea es que el mayor número de gente se, ¿sé qué? Se beneficie de esto. Gottfried, ahí sé, no es lo mismo. A dice dos moléculas de carbono y C dice dos átomos de carbono. Molécula de carbono es diferente. ¿Listo? Chao, chicos, nos vemos con Química hasta la otra semana. Y cualquier cosa, pues estamos acá, compartan los videos, todo el tema. ¡Gracias!